En el segundo juego más popular y vamos a jugar en Rob vamos a jugar en las escondidas. En otro video vamos a jugar este juego en romperte los huesos. En otro video lo haremos pero ahora estamos haciendo hide and seek que son las escondidas. Pues entonces vamos a montar. Entonces cuando me entre, cuando ya este juego, os les aviso. Ok. Entonces ya empezó la partida. Y nos... Entonces ya empezó la partida. Lo vamos a hacer por turnos. Por turnos. Ok. Pero cuando yo termine el video te lo doy. Cuando ya termine. Bueno, cuando se termine anda partida te lo doy. Ok. Me voy cuando es donde siempre me escondo en la mía. Ah sí. Si juegan este juego y un día le tocan ser it. Por favor, prométanme que nunca van a adelantar mi escondite. Por favor, prométanmelo. No sé a quién yo estoy volando. Si estoy lejos y no hay nadie. Pues aquí siempre me escondo. Entonces vamos a ver ahí. Pues parece que es itch es varón. Porque tiene la skin de varón. Estamos esperando 10 segundos. Entonces... Ah sí, mira. Los segundos están acá. Entonces... Y eso es. Y uno. Ah ya, ya se liberó itch. Pues estos son los segundos que nos tenemos que esconder donde puse la marca roja. Pues... Vamos a ver si no encuentras o no. Yo creo que jugaré dos o una partida. Que estará una partida. Vamos a ver. Este dice muy malo. ¿De qué? Este dice muy malo. Esto. Este de que le toca es muy malo. ¡Uy! ¿Por qué? Porque mira para dónde va a estar mi hijo. Bueno, yo me estoy incondiendo. Para allá. No, no estoy incondiendo para acá. Ya. Es que vio a alguien. Y ya está muerto. Y si me maten por su culpa. Aunque era muy malo. Yo creo que me escuchó que se paró. Ok, 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 ok. Casi me encuentro. ¿Y por qué está ahí para sonriendo? Porque ese es su skin y él está parado. Está ahí, está feliz. Vete, no te llevo de dónde estoy yo, vida. A ver. A ver. A ver. No, no está ahí. Ya, itch. Ok. Yo me voy a hacer una huiladita ya. Ay, creo que lo que yo. Me escucho. Me escucho. Estoy frita. Estoy frita de las fritas del mundo. Me escucho. Ya me tengo que ir. Me tengo que ir. Me voy a encontrar. No me encontré. Ahí sí. ¡Voy a ir! ¡Corre! ¡Corre! Ok. No me encontró. Ok, no me encontró. No me encontró. Me salvé. ¿Y por qué está lleno de nuevo lugar? No está lleno. Una huiladita. Me voy a dedicar y me la juego. Uy. Ay. Ay. Sí, yo creo. Ok. Me escucho. Me escucho, pero no te viene. Se está alejando de mi huiladita. Yo creo que voy a ganar. Aunque voy a solo hacer una partida con este video. Y cuando termine esta partida que ya estoy jugando, te lo preto, ¿ok? Pero no vas a grabar. ¿Qué pasa que te bogea tanto? Ah, no sé. Pero en mi canal nadie graba. Ok. 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 Bueno, ustedes me pueden grabar un poquito. Sí, yo se los dejo. Porque tengo la contraseña en mi teléfono. Pues no van a grabar. Excepto que el primo que yo tengo, el aoete, el calvo. Sin ofender, claro. Ese sabe mi contraseña. Mira la otra prima. A ver, ¿es de Lía? Ah. No, no, Lía no se lo sabe. Pues no va a jugar. Te lo va a jugar. Te va a bublar. Eh, no. No me voy a bublar. Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Ok. Falta... Falta poco tiempo, mira. Falta poco, poco, poco tiempo. Aquí vamos otra vez. Ok. Yo solo he encontrado a dos. Bueno, no. Solo he encontrado a uno, no a dos. Solo he encontrado a uno. Nueve, ocho, siete, seis, siete, cuatro, tres, dos, uno. Ganaron. 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 Gané solo encontró a uno. Como... Es un poco noob. Ah, no, lo he encontrado, pero un poco noob. Sí. Pues aquí se termina el video. Dejen like si quieren que haga otro video. De estos. Pues, adiós.